Muy buenas noches, buenas noches a todos, gracias por acompañarme chicos, esta es una noticia que les voy a dar porque veo que mucha gente está desesperada porque esta nota se divulgue por todas partes y es el caso de la youtuber Luna Martínez, ¿Quién de ustedes está más o menos enterado del tema de Luna Martínez? Bueno, para los que no saben quién es Luna evidentemente es una youtuber, les voy a mostrar su canal para que vean que es una youtuber bastante importante en lo que es en la plataforma de YouTube, Luna Martínez en este momento su canal cuenta con 355 mil seguidores y veo que son seguidores muy muy fieles a ella porque están completamente desesperados intentando localizar a la señora que le hizo esto a Luna Martínez, ¿Qué fue lo que le pasó a Luna Martínez? Luna Martínez hizo una convivencia en la Ciudad de México con sus seguidores, ¿No? Para que la vayan a ver, se tomen fotos, la abracen, estén con ella un rato, ¿No? Para convivir con ellos, que se me hacen muy padre, lo único malo que pues Luna Martínez fue sin ningún tipo de seguridad y nada por el estilo, simplemente fue así, fue de manera muy normal, ¿No? Para estar con ellos, el problema es que pues obviamente Luna llegó con un montón de, bueno, no un montón de cosas, sino que traía pues sus artículos personales en su maleta, en un bulto que ella traía y dentro de su bulto traía pues no sé, sus artículos, cosas importantes de ella, ¿No? Y resulta que a Luna Martínez le robaron su bolso, pero lo que no contaba la señora o la persona que se robó el bulto de de Luna Martínez no contaba con que tiene una cantidad de seguidores que básicamente la tienen completamente identificada. Les voy a eh les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean a la señora que este dicen que fue la que le robó el el bulto a la youtuber Luna Martínez, miren, es esta señora que ustedes están viendo aquí en mi Twitter, por cierto, es en mi Twitter, me pueden seguir, arroba Javi Frank o el salsero de Frank. Esta es la señora, lo voy a vamos a hacerla en grande, esta es la señora de este a la que ya identificaron como la que le robó el bulto a Luna Martínez. Ella estaba completamente distraída, estaba pues en lo suyo, ¿No? Compartiendo, conviviendo con sus seguidores y cuando se dio cuenta, pues ya no tenía su bulto. Estaba preguntándose quién demonios le agarró su bulto y pues obviamente no hubo no hubo explicación alguna, pero los seguidores este veo que mucha gente está señalando a esta señora, de hecho, todos están asegurando que es esta señora, la están queriendo buscar, la están queriendo identificar, no sé si Luna Martínez piensa meter algún tipo de denuncia al respecto, piensa hacer algo al respecto en contra de esta señora, pero hasta en ese momento estas son las únicas fotografías que hay de la persona que este que dicen le robó las sus pertenencias a la señorita Luna Martínez, ahí está ella, así como ustedes la están viendo, es una señora pelirroja que sinceramente, sinceramente, todo mundo la está señalando, yo en este momento simplemente estoy ayudando a difundir el caso porque no sé si realmente esa sea la señora que le robó o realmente le robó el maletín a este a Luna Martínez, pero Luna en sus historias de Instagram nos cuenta un poquito al respecto de lo que le pasó, de que le robaron, le robaron, eso no hay duda alguna, de que los seguidores están señalando a esta señora pelirroja, también no hay duda alguna, o sea, todos están diciendo que esa es la ladrona básicamente, ¿no? Pero vamos a escuchar las historias de Instagram de Luna Martínez que subió el día de hoy después de lo sucedido, vamos a ver. Es que por eso no pude ir al evento de la EBS porque pues obviamente tenía que como marcarles para cuando ya estuviera llegando nos dieran los pases, nos dieran los gafetes y pues no tengo ninguna forma de contactarme ya con Perplex, la neta no sé qué voy a hacer, o sea, afortunadamente ahorita pude recuperar las cuentas porque las tengo con demasiadas cosas de seguridad, me salía que la última vez el dispositivo y tengo capturas de todo estaba en NKTF, así que la señora ya voló hasta sabe dónde con mis cosas, tenía maquillaje ahí, tenía varios regalos que ustedes me dieron que fue lo que, lo que más me pesó, o sea, señora, pero aquí quiere cartas, o sea, pero bueno, el punto es que nosotros estamos bien, pero sí, o sea, a mí nunca habían robado nada, o sea, el celular no tengo como que mucho con él, es algo que sé que apenas dije con mis ahorros, pues de esto trabajo realmente, entonces siempre me doy como una inversión, no tengo manera de comunicar con mis papás, porque pues, sabes, no tienen, no tengo un número ya, ahorita estoy con el celular de Alexis, la única manera es de que nos hemos podido contactar y pues eso, o sea, estoy demasiado angustiada, les voy a poner como información que vaya saliendo de la señora, para que también ustedes se cuiden, pero ahorita yo no voy a descansar, o sea, yo sí voy a ir a que, neta, le encasele, porque no es posible que eso se dedique. Ok, aquí nos está mostrando que es ella, obviamente entonces ya la identificaron. Ah, sí, mira, ahí está la bolsa de Luna, o sea, que sí, está bien identificada la señora, ahí está, no hay duda alguna, hija de su pinflow, oye, esa señora, oigan, que, 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 con todo el descaro del mundo se llevó la bolsa de, de la youtuber Luna, que pedo. ...es encontrar el dispositivo y así pude cerrar todo, y este, igual, o sea, ahí me sale la ubicación de este micatepeco, y pues no hemos ido para allá, entonces ahí está la señora. Eh, yo lenta voy a hacer el escándalo que sea posible, a mí me vale madre que me digan que, ay, son cosas materiales, me vale, es una señora que eso se dedica, y o sea, tiene otros casos de lo mismo, y no se ha hecho nada, así que si alguien tiene que hacer un escándalo y ser la morra dramática que llore en internet y les diga de que esta es una doña, y así, tengo que hacer videos, lo voy a hacer, porque no es justo que alguien te robe las cosas que tú pagaste, bueno, o sea, y encima, lo que más me pesa es el hecho de que de aquí me voy a ir al concierto de los Jonas Brothers, y a ver cómo chingados le hago, porque no voy a tener recuerdos de ese momento, ¿sí, Captain? Y eso es lo que ya estuve esperando como que todo el año, eso es lo que estaba esperando, 12 años para poder verlos, y me vale madre que esa señora va a pudrirse en la cárcel, y de mí se acuerdan de que, que vamos a encontrarla, y a ver cómo le hace para sacar las cosas, y se las vendió a Ansori, pero me la va a regresar, y yo no quiero una compensación de dinero, yo no quiero que, ay, este, pues no se encuentran nada, me van a dar mis cosas con todo lo que había ahí, y con sus regalos, con el, con mis celulares, con maquillaje, porque esto son cosas que yo me he comprado, y no está chido, y no está bien que no se haga nada, entonces si tengo que hacer el ajo, lo voy a hacer, y si tengo, mañana vamos a tener que ir a la fiscalía, y lo voy a hacer, a mí no me va a dar huevo ahí, y mandar, porque, o sea, hay muchísimos videos de lo que pasó hoy, y en muchísimos a la señora, y hay fotos, entonces, pues, mire señora, yo soy muy buena investigadora, así que su nombre si lo puedo voy a poder, qué mala onda, pues eso, estoy muy triste, les digo, no sé qué voy a hacer, para vivir estos días, que, en el aspecto de, con los planes que tenía, con el trabajo que vengo a hacer, o sea, eso vine a Ciudad de México, y pues en estos trabajos, en mi trabajo está en mi celular, chicos, los que me están diciendo que localice el celular con la cuenta de Bull, eso hicimos, o sea, eso hicimos, en cuanto nos dimos cuenta, en cuanto nos dijeron si fuera señora, y fue siguiéndose, el punto se movía, les digo, Alex hizo con una patrulla a seguir, entró a un museo, y dicen que sí la vieron ahí, pero pues, como que apagó el celular, o algo, y ya no agarró el GPS, y ya la última vez que agarró, fue hace ratito, y fue mi KTP, pero entenderán que yo no puedo estar con mis cuentas abiertas, donde tengo Instagram, y donde tengo mi canal de YouTube, entonces, pues, eso nos vamos a refirir, qué mala onda, hay manera de, o sea, obviamente, la señora, porque la gente es así, de veras, que tiene que hacer, sabe que lo va a poner como todo modo de fábrica, probablemente lo va a aprender, entonces, pues, eso. Ahí están, ahí está la señora, o sea, la tienen, pero súper mega identifica, o sea, no hay forma de que esta señora pueda llegar a decir que ya no fue. Yo asumí que era la mamá de alguien, o sea, estaba hablando con nosotros, y con las chicas, como si fuera algo de ellas, todo el mundo asumíamos que era mamá de alguien, estaba ayudándome, nos ayudó incluso a pasar para que no nos aplazaran, me explico, o una cosa de que, ay, yo te lo cuido, porque, pues, me estaban dando regalos y así, y me los iban cuidando, y los íbamos poniendo en una bolsita, y hay varios que todavía tengo, o sea, eso pasó como al inicio, no se llevó todo, pero sí se llevó mis cosas. Así terminan las historias de Luna Martínez, ya escucharon ustedes prácticamente todo lo que la señorita Luna dice al respecto de lo que le sucedió. No puedo creer que esta señora, realmente, con todo el descaro del mundo, y en su cara, básicamente, le robó su maleta. O sea, y ¿saben qué es lo más cabrón? Es que si había un montón de gente, ¿cómo no se percató nadie de que esa señora traía tremendo bulto colgando? ¿Qué acaso sus seguidores de Luna no se percataron de que Luna llegó con esa maleta grandota, color rosada, y luego no se dieron cuenta que esa señora se estaba yendo con la maleta, o en el momento que vi los que le tomaron fotografía, las que la grabaron, porque hay incluso hasta videos donde se está yendo con la maleta. ¿Qué pedo con esa gente? ¿Por qué no se acercó? Y le dijeron, oiga señora, ¿por qué se está robando el bulto de Luna? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pedo? O sea, no puedo creer que todo esto realmente haya pasado, y que realmente le hayan robado el bulto a la youtuber Luna, en una convivencia con sus seguidores, no lo puedo creer, no lo puedo creer de verdad. Por el Luna, obviamente, pobre, porque evidentemente a nadie le gusta que le roben sus cosas, obviamente son apreciadas, nos cuesta poder tenerlas, nos cuesta poder ganarlas, y que simplemente una persona venga y te las quite, pues obviamente no está nada bien. Bien, bueno, ahí está el video chicos, ya estamos difundiendo, ya vieron las historias de Luna, obviamente este video lo voy a subir a YouTube, para que más gente se entere de lo que sucedió con la youtuber Luna, ya comentó ella, ya dijo más o menos lo que hay que hacer, evidentemente están todo mundo difundiendo la fotografía de la señora que le robó la maleta o el bulto de Luna, yo no sé si Luna vaya a actuar de manera legal, le vaya a meter algún tipo de denuncia a la señora, no lo sé, o probablemente simplemente quiere que le devuelvan sus cosas y así lo vaya a dejar por la paz. Se me hace una chica bastante buena onda, se ve que no es una chica que tenga maldad ni nada por el estilo, yo creo que lo más probable sea de que si la señora decide regresarle sus cosas, yo creo que lo va a dejar así. Pero bueno, ya veremos más adelante al respecto. Por el momento estoy compartiendo lo que es la información, porque muchos de sus seguidores estaban completamente desesperados y la quieren ayudar, y obviamente pues nos vamos a unir a esa causa para que más gente se entere de lo que le sucedió a la youtuber Luna en la Ciudad de México, en la convivencia que hizo con sus seguidores. En fin, bueno, yo me despido chicos, muchísimas gracias, ya saben que yo normalmente no hago directos los domingos ni nada por el estilo, pero el tema es bastante importante para poder difundirlo. Los que sigan a Luna, los seguidores de Luna, por favor me ayuden a compartir lo que es el video una vez que esté trepado a la plataforma, les mando un beso, ya saben, como siempre, suscríbanse a este canal para que se mantengan informados de todo lo que sucede en esta plataforma, síganme en todas mis redes sociales como El Salseo de Fran, en Instagram y en todas partes, ¿vale? Nos estamos viendo en un próximo videoblog, bye bye gente.